Hola, ¿Doctor Strange? Dime, ¿qué sabes del multiverso? ¡Hola! Bienvenidos a Minecraft 1.19 pre-release 3. ¡Tres! ¡Tres! Los desarrolladores han dicho que esta es la última pre-release por esta semana, ya que mañana es festivo nacional en Suecia y muchos de los trabajadores de Mojang hacen puente, con lo cual tendremos que esperar a la semana que viene para más pre-releases. Y no han confirmado ninguna fecha todavía para lanzar la 1.19 final, con lo cual parece difícil al menos de momento que salga la semana que viene, así que voy a tener que cambiar mi predicción. Os dije que apostaba por el 31 de mayo, pero visto lo visto yo creo que se retrasará al menos a la siguiente semana. Quizás salga el 7 o el 8 de junio, de hecho el 8 de junio se cumpliría exactamente un año desde que salió la 1.17, así que quizá elijan esa fecha. No han dicho nada del cambio de los portales al Nether del anterior pre-release, así que todo apunta a que esto se va a quedar así para la 1.19, con lo cual los que tengan granjas que usen portales al Nether tendrán que enfrentarse a este problema. Dicho esto, vamos a ver los cambios de esta pre-release. Hay mucha gente que piensa que el Warden es ya demasiado peligroso, así que si eres de esas personas lo siento mucho, porque han mejorado todavía más el Sonic Boom del Warden. Ahora tengo una armadura de Netherite completa, pero sin encantamientos. Veamos qué pasa. El Warden me ha quitado exactamente los mismos corazones con protección 4 y sin protección. Y eso es porque el encantamiento de protección ahora no nos protege del ataque sónico del Warden, es como si no lleváramos ningún encantamiento. Hasta luego. Así que más nos vale ir muy preparados cuando vayamos a un Ancient City. Hace poco os comenté que habían añadido un nuevo evento que podía detectar el Skull Sensor, que era cuando empezábamos a interactuar con un ítem que digamos tengan un principio y un final cuando interactuamos con él. Por ejemplo hicieron que nada más empezar a cargar el arco ya nos pudiera detectar como vibración, pero ahora como veis ya no me detecta, aunque cuando cambio de ítem entonces sí que me detecta. Con el escudo por ejemplo pasa lo mismo, antes nos detectaba nada más empezar a usarlo, pero ahora no nos detecta. En cambio cuando dejo de usarlo, sí que me detecta. Sin embargo enseguida que empecemos a comer o beber algo, sí que nos va a detectar. Aquí con la comida por ejemplo, y aquí bebiendo. Hace un tiempo se hizo un cambio en la hitbox de los ítem frames. Ya sabéis que los ítem frames pues no ocupan todo el bloque, por lo tanto si apunto aquí, pues realmente puedo apuntar al bloque que tiene el ítem frame justo detrás. Pero claro, esto pasaba también con los mapas, que de hecho como veis este mapa que ni siquiera está completo, pues se ve que ocupa el ítem frame todo el bloque. Y lo que pasaba es que la hitbox seguía siendo la misma, por lo tanto podíamos seguir apuntando aquí en el borde al bloque justo de atrás. Esto como digo, se solucionó hace poco, pero ahora han revertido este cambio. Por lo tanto apuntando al borde podemos romper el bloque de justo detrás. No se sabe por qué han hecho esto, pero así es.